Un chiquitín y la cámara se va a agachar en este momento porque yo me voy a agachar con el pequeño que nos acompaña aquí que quiere saludar a su mamá, contanos, ¿cuál es tu nombre? Jesús Alberto Menuzaraque Bueno Jesús, contanos, ¿cómo se llama tu mamá y dónde está ella? Se llama mamá de Menuzaraque Ella está en España Bueno, ella está viendo las cámaras de HCH, decirle cómo te has portado Bien Bien te has portado, ¿cuántos añitos tiene bebé? Cinco Cinco añitos tiene, bueno, él le ha mandado un saludo, ¿qué más le querés decir a tu mamá? ¿que la amas mucho? Sí, es fiel televidente HCH Sí Vaya, pues, ¿con quién andas hoy? Con mi abuela Con tu abuela, bueno, un saludo también a tu abuela Vaya, pues, decía adiós a la cámara Adiós a la cámara, y ahora decí, Rina, vamos con usted, Rina Rina, vamos con usted, dígale Rina, damos a usted Eso Gracias, gracias corazón Bueno, ya también un periodista y reportero de HCH Bueno, aquí estoy Con esta familia que nos visita desde una aldea de Ciguatepeque ¿Cómo está? ¿Desde dónde nos visita? ¿Y cuál es su nombre? Esperanza Hernández Andamos visitando a la Virgen de Suyapa Sí, mi familia Gracias Le acompaña su esposo, también por acá tenemos a su hija y también a este hermoso chiquitín que han venido, pues, desde Ciguatepeque Y cuénteme, ¿qué es lo que usted le ha pedido con gran fe a la Virgencita de Suyapa? Le hemos pedido que los tenga con salud Ajá Y también pidiendo por la presidenta también que baje la carestía que hay en nuestros cronos básicos Y también que en medicamentos y todo, todo está carísimo Y queremos, ¿verdad que sí? Sí, como presidenta que se eligió que los ponga la mano, que se ponga la mano en la conciencia y que baje todos los pedidos de la canasta básica Los frijoles y el maíz están por las nubes Así es, bueno, y aquí le acompaña su esposo, ¿cuál es su nombre, caballero? José Amado Rodríguez Cuénteme, don José, ¿usted qué le ha venido a pedir a la Virgencita? ¿O ha venido a pagar alguna penitencia o alguna promesa? Una promesa que hace tiempos la hice con ella, la hizo mi padre, para mí, porque yo estaba renco, no podía caminar, él hizo la promesa para mí, no lo había podido venir a pagar hasta ahora, pero gracias a mi Dios ¿Qué milagrito le hizo? Me ha quitado un dolor de unas canillas, y lo mismo estoy ahorita, que me duelen las canillas, para caminar no puedo caminar Y gracias a la Virgencita de Suyapa, de antier para acá, he sentido las mejoras, porque sí le perdió de corazón Así es, gracias a Dios, y qué bueno que con gran fe, pues le han pedido a la Virgencita de Suyapa, esta familia, pues que viene desde Ciguatepeque Y por acá también está la hija, y también el nietecito, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Bueno, a mí Rodríguez ¿Y usted le ha venido a pedir algún milagrito a la Virgencita de Suyapa? Sí, fíjese que he venido a pedir un milagro, que me sale mi niño ¿A él? Sí ¿Qué tiene su chiquitín? Fíjese que a él se me, le pegaron convulsiones ¿Qué edad tiene? Tiene seis meses ¿Y convulsiones desde que él nació? No, solo fueron dos veces Muy bien, y usted viene a pedirle a la Virgencita que ya no le den más convulsiones a su pequeñito de tan solo seis meses de edad Es ya primero Dios, que no va a seguir mi niño enfermo ya Así es, ¿tiene fe en Dios? Sí, claro ¿Y en la Virgencita también? ¿Él es su primer bebé? No, es mi cuarto bebé Él es su cuarto bebé, y pues le ha convulsionado dos veces a su corta edad de seis meses Pero usted con gran fe ha venido de rodillas a visitar a la Virgencita de su yapa y pedirle de todo corazón ese corazón de madre que es el corazón más inmenso que un ser humano puede tener y le ha venido a pedir con fe para que a este chiquitín hermoso pues ya no le den convulsiones Sí, así es, primero Dios que ya no le den convulsiones Bueno, un saludo para todos los televidentes de HCH y también a sus vecinos que le están viendo ahí en su comunidad Un saludo para toda mi familia allá en Buenavista Río Bonito, de todos los que lo están viendo Bueno, Franci, con el cariño del pueblo hondureño, así nos despedimos con esa hermosa familia que ha venido desde Ciguatepeque Nosotros continuamos informando, Franci, desde otro extremo, aquí en la Basílica Menor de Suyapa